...personal y desde lo simbólico para usted, que representa, porque se lo había emocionado cuando incluso lo mencionó la gobernadora. Sí, claro. Y sí, bueno, en esta casa de gobierno estuve muchas veces con Néstor en ese salón. Néstor anunció que estábamos pasando la segunda vuelta aquel 27 de abril del 2003. Es la tierra de Néstor, no les tengo que explicar el cariño y el recuerdo que siento por Néstor. Ahora, ¿cómo se imagina esta campaña? ¿Es campaña alargada a partir del sábado? La verdad es que acá, honestamente, esto no es campaña de nada. Vine a dar una charla de capacitación política para dirigentes santacruceños, que estaba programado, que me lo han invitado. Estoy encantado de que el destino haya querido que esté en Santa Cruz hoy, simplemente. ¿Cómo piensa obtener el voto de los peronistas que no quieren kirchnerismo y de los independientes? Yo creo que es un momento donde tenemos que trabajar todos juntos. Los peronistas, los que no son peronistas. Nosotros hemos, durante mucho tiempo, tensado el acuerdo innecesariamente. Y la verdad es que los resultados son malos. ¿Autocríticas? Bueno, yo he hecho muchas críticas, no hace falta que haya más. Autocríticas, digo. Bueno, he hecho muchas autocríticas. De todo el movimiento. No, no, ya he hecho muchas. ¿Con qué expectativas? ¿Desafíos económicos en el año que viene? No, bueno, tenemos un gran problema con la deuda, pero vamos a ir poco a poco. ¿De acuerdo? Yo les pediría, miren, yo sé que es el trabajo de ustedes. Respeto mucho el trabajo de ustedes. No quiero hacerlos pasar frío corriéndome toda la tarde. Pero la verdad es que viene un acto para la tarde, básicamente. Que es, vuelvo a repetirles, un curso de capacitación de dirigentes. Queda mucho, ni siquiera empezó la campaña. Estamos simplemente, yo entiendo que estén todos conmocionados por esto. Les agradezco, les agradezco que estén acá, que estén tolerando inclusive todo este frío y demás. Pero tenganme paciencia. Mañana no va como de Ropi. El ministro hizo críticas al gobierno nacional diciendo que en varias oportunidades le dio la espalda. Bueno, eso lo he dicho muchas veces yo. Lo decía ya en el año 2017, 2016, cuando ni siquiera hablaba con Cristina. La verdad es que hubo una política de mucho descuido a la Patagonia. El día que iluminaron los suicidios a los puertos, cuando cerraron las minas de Río Turbio, cuando no avanzaron con la construcción de esa central termoeléctrica en Río Turbio, cuando suspendieron incomprensiblemente durante tres años las obras de las represas. La verdad es que todo eso le hizo un enorme daño a Santa Cruz, lo he dicho muchas veces. Lo increíble es que Alicia ha recibido una provincia con muchas dificultades. Es una provincia que se ha recuperado sin haber tomado deuda. Realmente en las pocas provincias. Evidentemente en los genes de los Kirchner el problema de la deuda es importante. Y la verdad es que uno ve ahora la libertad que logra porque esa deuda no la premia. Alberto, ¿con qué expectativa o con qué atención van a seguir esta semana? ¿Para principalmente usted, Cristina, los encuestros que va a tener el periodismo alternativa federal para definir si van a la mediterna, si va a la baña, si no va a la baña, si va a Massa, si no a tu bebé? La verdad es que yo hablo con muchos de ellos, hablo mucho con Sergio. La verdad es que ojalá podamos entender que tenemos que estar todos juntos en el mismo espacio, dando la pelea a un proyecto de país que en verdad está dando resultados muy poco gratos. Así que si no nos ponemos de acuerdo, vayamos a una PASO y dejemos que la gente decida. Que a ver, finalmente las PASO son primarias obligatorias, simultáneas, abiertas. Van a votar porque como son obligatorias votan todos los ciudadanos. Ahí no puede haber manipulación del voto. Ojalá se avengan a encontrar esa salida. Y son bien recibidos, muchos de ellos son compañeros, muchos de ellos son dirigentes muy valiosos. ¿Por qué tuvo mañana Comodoro Pino? Bueno, yo lo deseo, yo lo deseo, yo lo deseo. Doctor, ¿por qué no va mañana Comodoro Pino? No, yo pensaba ahí, pero me han dicho que como soy testigo en la causa no puedo ir. Ahora, sorprendió Miguel Arrocucheto diciendo que el poder lo sigue manteniendo Cristina Fernández, pese a que usted era ser precandidato presidencial. Pero yo a Miguel lo quiero mucho y ahora no quiero entrar en discusiones con Miguel, porque la verdad es que el que estuvo hasta el último día con Cristina fue Miguel. Yo no fui a los seis meses, marcando mis diferencias. ¿Alguna vez deberían pensar ustedes si el reencuentro con Cristina no puede simbolizar un poco el fin de esta grieta que nos torturó a tantos? Yo no vengo a hablar mal de nadie. Lo que les estoy proponiendo es que demos vuelta a la página, una página ingrata que nos dividió. Pero es un sector de peronismo que quiere mantener la grieta. Duvalde, por ejemplo, ya dio a entender que... Bueno, yo no voy a opinar de eso. Yo les quiero hablar a la gente y les quiero invitar a repensar lo que creen. Fernández, ¿qué le dice a la gente que plantea que su candidatura es testimonial? No, de testimonial nada. Yo soy un dirigente político. Testimonial nada. Testimonial nada.